Paradigmas. ¿Qué significa paradigma? Si nos vamos al diccionario, paradigma es un sinónimo de ejemplo, modelo, de un modelo digno a seguir. ¿Qué significa paradigma? Las personas hoy siguen varios paradigmas, varios modelos como ejemplo, porque la misma sociedad les ha manifestado eso y lo creen tan ciegamente, tan fervientemente que no se salen de su paradigma, no se salen de su modelo y continúan allí. Así incluso tengan seguridad o no la tengan, tengan resultados o no los tengan. Muchos continúan en sus propios empleos, continúan en su vida cotidiana siguiendo un paradigma. Recuerda muy bien, si el peor tonto lo decía Albert Este, es aquel que pretende obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, continuando con su propio paradigma. Hoy, muchas empresas, muchos negocios, muchas personas incluso han roto con esos modelos y han hecho, han cambiado de paradigma. El internet es uno de ellos. Entonces, pregúntate tú si a tus abuelos antes se le hubiese ocurrido cambiar, dejar, por ejemplo, de conectarse con un teléfono fijo que estaba en su casa, donde recibes la llamada, a cargar ahora el teléfono encima y poder comunicarse globalmente con cualquier persona en cualquier lugar del planeta. No lo hubiesen hecho, ¿verdad que no? Pregúntate a ti si antes tus abuelos le hubieses presentado en vez de un billete con alguna denominación de tu país, si le hubieses presentado, por ejemplo, una tarjeta de crédito o peor aún, si le hubieses hablado de criptomonedas. A lo largo de la historia, muchos paradigmas se han ido rompiendo y son personas exitosas, son personas fuera de lo común que han roto esos modelos y te pongo un ejemplo más y mucho más claro. Imagínate si todos nosotros o si en la época de Cristóbal Colón, si él hubiese continuado el mismo modelo que todos los demás seguían diciendo de que la tierra era plana y de que había un gran abismo al final del océano en el horizonte y que él no hubiese tomado el atrevimiento o la aventura de poder ir en barco y cruzar y conseguir un nuevo continente. Rompiendo con el paradigma de la época de que la tierra era completamente plana. Imagínate si antes la persona, el ser humano que pensaba que volar era imposible, los seres humanos no nacimos con alas, los seres humanos no podemos volar. Imagínate entonces si la persona que inventó el aeroplano se hubiese dejado vencer por esos paradigmas de su época. Verá que no. Y gracias a Dios no lo hicieron. Es por eso que tú y yo hoy estamos acá. Gracias a que otras personas han roto con los paradigmas de la sociedad. Han roto con los paradigmas, han roto con los modelos, con los ejemplos que otros creen seguir. Y es por eso que hay grandes cosas, mejores oportunidades y mejores condiciones para ti, para mí. Criptomonedas. Las criptomonedas es algo que está rompiendo paradigmas, está rompiendo esquemas. Muchas personas hoy se han convertido en multi, multimillonarias y otras se han convertido en multi, multidepresivas. Por el que no han podido cambiar el modelo de paradigma, el ejemplo que han tenido siguiendo durante años acerca del dinero. Porque dicen que el dinero digital no lo pueden concebir, no lo pueden tocar, no lo pueden palpar. Y como no lo conocen, no se esfuerzan a introducirse en un mundo nuevo que realmente está revolucionando el mercado y que hoy por hoy nos está permitiendo tener resultados distintos a la mayoría de las personas. Hoy por hoy nosotros desde el club Billionaire te hemos permitido a ti conocer más acerca de la criptomoneda. Mi nombre es Aldo Toledo y hoy te quiero decir que nosotros somos un grupo de inner workers que pertenecemos a un club, Billionaire Team Club. Billionaire Team Club es un club de personas diferentes como tú, como yo, que pensamos distintos y que no nos dejamos llevar por los paradigmas de la época, sino que comenzamos a romper esquemas, comenzamos a romper mentalidades buscando un mundo de oportunidades diferentes y mucho mejor para todos nosotros. Billionaire Team Club es un club, es un club de sencillamente como el club o el campo de golf o como el club de las millas de la aerolínea o como el club donde asistes a jugar tenis o el club donde donde vas y depositas tu confianza en un grupo de personas, porque es un pequeño grupo de personas de sociedad que te permite a ti tener un beneficio donde todos piensan de una manera igual, de una manera común. Este club que nació a principios de este año basado en un principio de igualdad donde todas las personas aportamos, donde todas las personas ayudamos a otras, nos ha permitido tener la oportunidad de recomendar servicios, empresas o negocios que utilizan la nueva tendencia de la criptomoneda para poder rentabilizarse. La criptomoneda hoy no es ni legal, pero tampoco es ilegal. No es legal, pero tampoco es ilegal. Se utiliza libremente en el mundo entero, pero muchas personas con sus paradigmas muy cerrados dicen es una estafa, es una pirámide, es un ponzi, es esto, es lo otro. Pero no se dan cuenta de que hace nueve años atrás, en el 2008, viene funcionando y viene funcionando a manera de nivel global. Porque aún todavía no rompen su paradigma, aún no cambian su modelo antiguo, atrasado de dinosaurio. Por lo bien, hoy por hoy nosotros en el Billionart Team Club nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos, porque hemos ayudado a muchas familias a poder tener un amplio criterio y una visión más grande sobre las criptomonedas. Y hemos podido también ayudar a cientos y miles de familias a poder sugerirles el uso o no de diferentes plataformas que les permiten obtener una rentabilidad. Hay muchas plataformas en el mercado, muchas plataformas que han venido también a dañar y a hacer que otras familias también sufran por el mismo hecho de que han sido creadas. Porque sus autores o las personas que realmente están detrás de estas plataformas son personas que, bueno, en el anonimato no dan la cara y han jugado con los sueños de miles y cientos de personas a nivel global. Nosotros en el Billionart Team Club estamos un grupo de personas unidos y sabemos cuándo una plataforma es recomendable y cuándo no. Es por eso que desde hace tiempo hemos alertado a muchas personas a no continuar en ciertas plataformas que realmente estaban dando perjuicio para otras personas. Nos sentimos muy orgullosos en el Billionart Team Club porque hemos ayudado a cientos y miles de personas también a poder obtener un beneficio, no solamente con la criptomoneda, sino también en otros ámbitos de inversiones, tanto como Forex, tanto como Trading, tanto como Minería. Ampliándole el concepto a muchas personas y educando a muchas personas en conceptos que antes no lo tenían en su mente. Hemos venido cambiando sus paradigmas. Señores, hoy en el Billionart Team Club nos sentimos muy orgullosos de poder participar y de poder recomendar otras empresas que realmente hoy en el mercado estamos teniendo grandes, grandes y están dejando un gran, gran, gran beneficio. Ponte en contacto con cualquier persona del Billionart Team Club y esa persona, un miembro de nuestro club, te va a enseñar y te va a indicar dónde tú puedes obtener mejores beneficios, dónde educarte financieramente y poder trabajar en un sistema de mercadeo en red que te va a permitir a ti tener un mejor beneficio, no solamente para ti, sino también para tu familia. Estamos muy orgullosos de poder recomendar Billionart Team Club. Yo soy Billionart. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Aldo Toledo. Un fuerte abrazo si no lo tenías.